Hace ahora 58 años se rodó en España una superproducción de Hollywood, El Cid. Charlton Heston y Sofía Loren recorrieron Valladolid, Granada, Castellón, Burgos, entre otras provincias, en un rodaje que contó con 7.000 extras. Casi 60 años después, la plataforma Amazon está rodando una serie sobre la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, en Soria, Burgos y ahora también en Aragón. Tras pasar por el Zaragozano Palacio de la Aljafería, el equipo ha estado grabando Álvaro Sánchez en uno de los pueblos más bellos de Teruel, en Albarracín. Durante tres días han estado trabajando por estas calles en el despliegue de actores, técnicos y figurantes. La productora tenía reservadas 200 habitaciones de las poco más de 300 con las que cuenta esta localidad de Albarracín. Este portal del agua ha sido uno de los escenarios elegidos, pero sobre el rodaje bastante hermetismo, aunque según cuentan algunos vecinos aquí se podrían haber recreado las calles de la Zaragoza musulmana. Y todo ello porque Albarracín todavía conserva bastante de la esencia del siglo XI, época en la que el Cid sin duda pasó por estas calles, ya que la taifa de Albarracín era una de las que les pagaba tributos. No es difícil imaginar escuchar el golpeo de los cascos de Bavieca sobre la roca que da acceso al castillo de los Banú Racín, o ver la figura de Rodrigo Díaz de Vivar cruzando la muralla por el portal de Molina. El Cid cobraba tributos del rey de la taifa de Albarracín, pero se enfrentó a él cuando se enteró de que quería conquistar Valencia, una refriega que pudo cambiar el curso de la historia. Acabaron muriendo dos de un bando y dos de otro bando y el Cid muy mal herido, que pensaron que incluso había muerto. ¿Qué hubiera pasado a partir de ahí si el Cid muere y no acaba conquistando Valencia? El siglo XI fue época de esplendor en Albarracín. La muralla y sus callejuelas permanecen casi como hace mil años. Un lugar idóneo para recrear las gestas del campeador. Fueron cambiando a otros escenarios, pero yo diría que el principal se fundamentó en este ámbito del acceso al río. Durante tres días estas calles han regresado a un lejano pasado que augura más atractivo para el futuro. Han venido superproducciones, han venido ahora la del Cid, esperemos que sigan viniendo más producciones, todo es promoción para Albarracín. Un nuevo rodaje en Albarracín que vuelve a demostrar que se ha trabajado bien en la restauración y conservación de la historia. Un nuevo rodaje en Albarracín.